El destino de Bilbo El destino de Bilbo Vengo desde más allá del tiempo Trayendo este rap supremo No apto para memos Sosteniendo el verbo y sus tiempos Desde aquí hasta el extremo Siempre ganando terreno Ese seré yo, el único y original Que hasta el fin seré eterno Dios bendito, líbrame del mal Mal que me acecha Y que no puedo controlar Este rap supremo Que con ayuda de Dios Os mandará pa'l infierno Este espacio siempre podrá contenerlos Como un envase en el amarillo Nadie podrá ya quitarme el anillo Siento el poder siendo yo el portador Si alguien me odia pues yo le digo adiós Yo no soy mierda Pero vosotros si lo sois A mi gran amigo Frank El rey de los backsmiths Le perdono y le digo que siempre esté aquí Patinar es mejor que cualquier vicio caro Soy el rey de los anillos No me viene de uno Y no tengo reparos Si el Frank y el resto de amigos Están a mi lado Dios bendícenos Porque no hemos pecado Que suerte la nuestra El habernos encontrado Seremos libres para siempre Como Juanca Viviendo el presente Cuando alguien querido muere Siempre queda en nuestra mente Y al Jordi Gran amigo que me falta Cuando muera yo iré al cielo Y nos veremos de nuevo El chupe sabe que te echamos de menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!